Y esta es la fuerza Potencia Bésame por favor, bésame Sin tus besos ya no viviré Tus caricias, tu amor, tu pasión Le dan vida a mi corazón Es tan bello ese amor Que es el sueño de mi corazón No me dejes jamás No sabría qué hacer Si no estás Si no tengo tu amor Con tu gran amor abriste la puerta de mi corazón Hoy vuelvo a vivir, hoy vuelvo a soñar Y es gracias a ti amor Con tu gran amor abriste la puerta de mi corazón Hoy vuelvo a vivir, hoy vuelvo a soñar Y es gracias a ti amor Y es gracias a ti amor Si, si, si Bésame por favor, bésame Sin tus besos ya no viviré Es tan bello ese amor Que es el sueño de mi corazón No me dejes jamás No me dejes jamás No sabría qué hacer Si no estás Si no tengo tu amor Con tu gran amor abriste la puerta de mi corazón Hoy vuelvo a vivir, hoy vuelvo a soñar Hoy vuelvo a vivir, hoy vuelvo a soñar Y es gracias a ti amor Con tu gran amor abriste la puerta de mi corazón Hoy vuelvo a vivir, hoy vuelvo a soñar Y es gracias a ti amor Y es gracias a ti amor Y es gracias a ti amor Te alejaste de mi vida Ya no puedo más La tristeza y la agonía Me están por matar Y ahora que no tengo tus besos Tu ternura y tu calor Hoy la vida no me importa Todo terminó Y ahora que no estás junto a mi amor Son tristes las noches, muero de frío Ya no sé qué hacer Vuelve por favor Porque te extraña mi corazón Y ahora que no estás junto a mi amor Son tristes las noches, muero de frío Son tristes las noches, muero de frío Ya no sé qué hacer Vuelve por favor Porque te extraña mi corazón Y esta es la fuerza Potencia Te alejaste de mi vida Y ahora ya no puedo más La tristeza y la agonía Me están por matar Y ahora que no tengo tus besos Tu ternura y tu calor Hoy la vida no me importa Y ahora todo terminó Y ahora que no estás junto a mi amor Son tristes las noches, muero de frío 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 Ya no sé qué hacer Vuelve por favor Porque te extraña mi corazón ¡Pusica! No supe darte todo el amor que merecía tu corazón No te marches, no te marches No, no, no me digas adiós Si en mí confiabas y te fallé Yo te suplico, perdóname No te marches, no te marches No, no, no me dejes amor No, no, no me digas adiós No digas adiós, cuídate a mi lado No, no, no me digas adiós No digas adiós, no puedo remediarlo No quiero perderte, yo te sigo amando Y esta es la fuerza, potencia No, 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 no me digas adiós No supe darte todo el amor y arrepentido por eso estoy No te marches, no te marches No, no, no me digas adiós No quise irte, lo sabes bien Y tu tristeza es mía también No te marches, no te marches No, no, no me dejes amor No, no, no me digas adiós No digas adiós, cuídate a mi lado No, no, no me digas adiós No digas adiós, no puedo remediarlo No quiero perderte, yo te sigo amando Y esta es la fuerza, potencia No, 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 no me digas adiós sin tu amor, no sé cómo sería ya mis mañanas, mirar alrededor y no encontrarte, buscarte como un loco, por mi cama lo imagino, no lo imagino. ¿Cómo amarte más? ¿Cómo desearte más? ¿Cómo explicarte que si respiro es gracias a tus besos? ¿Cómo amarte más? ¿Cómo desearte más? ¿Cómo explicarte todo este amor que por ti lo siento? Quiero que sepas que de amor me estoy muriendo. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Aprote! Ya estás aquí en mis sueños, ya respiro tu pasión, no hay momento en que no me quede nombrarte. Yo vivo en tus caricias y mi corazón, pensando solo en ti, solo en amarte, tan solo en amarte. ¿Cómo amarte más? ¿Cómo desearte más? ¿Cómo explicarte que si respiro es gracias a tus besos? ¿Cómo explicarte que si respiro es gracias a tus besos? Música Música Y esta es la fuerza, ¡potencia! Música He acordado momentos hermosos que juntos pasamos Aunque te fuiste lejos, te siento aquí a mi lado Yo volveré buscando tu perfume, tus besos, tus labios Yo no puedo olvidarte, o seguiré buscándote Porque tu amor nunca se fue, porque tu sombra vive aquí Porque jamás yo te olvidé, o seguiré buscándote Porque tu amor nunca se fue, porque tu sombra vive aquí Porque jamás yo te olvidé, o seguiré buscándote Recordando momentos hermosos que juntos pasamos Aunque te fuiste lejos, te siento aquí a mi lado Yo volveré buscando tu perfume, tus besos, tus labios Yo no puedo olvidarte, o seguiré buscándote Porque tu amor nunca se fue, porque tu sombra vive aquí Porque jamás yo te olvidé, o seguiré buscándote Porque tu sombra vive aquí, porque jamás yo te olvidé, o seguiré buscándote Y esta es la fuerza ¡Potencia! De repente sentí que te amaba, y que no podía vivir sin tu amor No pensaba que podía amarte, somos tan amigos, amigos tú y yo Amiga mía Amiga mía, ya no puedo más Quiero decirte toda la verdad Que día a día muero por tu amor Y sos la dueña de mi corazón Y sos la dueña de mi corazón Amiga mía, ya no puedo más Quiero decirte toda la verdad Que día a día muero por tu amor Y sos la dueña de mi corazón De repente sentí que te amaba Y que no podía vivir sin tu amor Y que no podía vivir sin tu amor No pensaba que podía amarte Somos tan amigos, amigos tú y yo Amiga mía, ya no puedo más Amiga mía, ya no puedo más Amiga mía, ya no puedo más Quiero decirte toda la verdad Que día a día muero por tu amor Y sos la dueña de mi corazón Amiga mía, ya no puedo más Amiga mía, ya no puedo más Amiga mía, ya no puedo más Quiero decirte toda la verdad Que día a día muero por tu amor Y sos la dueña de mi corazón Amiga mía, ya no puedo más 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 Fuiste como amante a quien te amó, siempre perra y un herido Castigo, me dejaste en la vereda de tu silencio, el infierno fue la marca de tu adiós Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Y sopeaste mis heridas y ahora estás arrepentida Que no excusas para odiarte y arrancarte de mi vida, burlarte fue tu gran error Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Y sopeaste mis heridas y ahora estás arrepentida Que no excusas para odiarte y arrancarte de mi vida, burlarte fue tu gran error ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Potencia! ¡Potencia! Arde el pelo frío de tu piel, me entregaban seducción Y sexto, y te di como un estúpido el amor, y el ridículo ganó mi tiempo Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Y sopeaste mis heridas y ahora estás arrepentida Y sopeaste mis heridas y ahora estás arrepentida Que no excusas para odiarte y arrancarte de mi vida, burlarte fue tu gran error Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor Perdón, porque vienes a pedir perdón, si la sangre ya se dé el amor